Oye, extraño eso, ¿no? Aquí matamos, gente. Creo que hay una FK. Ah, sí. Sí, efectivamente está FK. Está FK, gente. O estaba FK o estaba tipeando o haciendo algo. Pero algo raro estuvo haciendo. Cuidadito, wasauskis. Cuidadito. Atrápenla primero. A ver, gente, vamos a jugar Katawina contra Syndra, Karma, Hecarim. Solo espero que no me saquen ahorita un Malfay, ni un Orno, cosas así, bro. Dependiendo lo siguiente que piquen, voy a decir mi llevo electrocutar o conquistador. Igual lo mejor que yo siento que está actual es conquistador. Y no se olviden, chicos, de que ahora mismo en Twitter tengo un sorteo activo de aquí como para el 11 de octubre de dos chivis de Irelia. Me busquen en Twitter, LuguerX, hay un sorteo de chivirele para cualquier persona que quiera participar. Y aparte de eso, aquí en Twitcherino, todos los días directo, 3pm hora México, todos los días. En caso de que tanque descansar o cambiar de horario en algún día, lo aviso con tiempo. Como por ejemplo, el 7 de octubre voy a estar en stream, pero más tarde, no voy a iniciar temprano. Voy con electrocutar y con MR, porque voy contra Sintra, ¡A la verga! Vamos contra Faker Moreno. Gente, Faker Moreno y Chuma, Chuma Yuzzi. Gente, vamos contra pura celebridad. ¡A la verga papá! ¡Dos por uno en burros! Gente, esta partida es la final de los Wolves anticipada. La Sintra está jugando defensiva. Vean, la Q, farmear esa. O sea, güey, facilito. A ver, contra matchups, que sabes que no vas a poder estompear tan fácilmente, ¿por qué? ¿Qué sé yo? ¿Por X o Y razón? Yo sé que sí le puedo ganar, pero debe de descuidarse mucho para ganarle. Pues simplemente ponte a pegar la Q para farmear y listo. Y si ves que en una de esas Q cuando vas a farmear y tradiar y él se regala en un trade, adelante, te pones y le traeas. Pero de lo contrario, pues no. Mira, aquí me puede pegar un combo. La neta. Pero parece que no me pega ningún combo. Hasta ahorita no me quiere pegar ningún combo. Eso que tiene primer golpe, ¿eh? No, hombre, gente. Se la hice, pero de Dios. Gente, se la hice, pero de Dios. Que Dios manda, ¿eh? No, pues, Faker. Ese Faker, no me quedó mal. Está muerta. La Katarina, claro. ¡Claro! ¡Está muerta la Katarina! Porque esa mamada no moría y yo le pegué la Ayrton que suma en pegarle. ¡Qué mamada, brother! No, hija. Una vez te me escapas con suerte. Dos no. Dos no, hijo de tu put... digo, muy bien jugado, síndrome, la verdad, eh. Estaba muy bien en el encuentro. ¿Te metí el Electro? ¿Te metí el Electro? Lo siento, la intenté jugar lo mejor que pude. Cuando pegué el combo aquí debí pegar EWQ, pero voy a pegar la Q no más. Creo que pegué solo la Q al principio. Ay, man, la neta sí me gustaría jugar un poquito mejor mecánicamente. Ando jugando muy mal. Pero bueno, voy a ver. Ando jugando un poquillo mal, gente. Pero bueno, son cosas que pasan cuando dejas de jugar a Katerina mucho tiempo. No pasa nada, gente. Cuando... Por ahí... Una vez me dijo mi abuelo, no importa qué mal juegues tú, hijo. Los demás seguramente jugarán peor. Se están insultando mi Tobey y Jungla, brother. Esto me da un poco de miedo, ¿Cómo estás, Ixela? Te quiero mucho. Ahora es por esos dos mesotes un pinche anoto. No enfrente de los niños. Digo añote. Voy a ir full daño esta partida, gente. Mi equipo está insultando y flameando. Los dos veníamos por atrás, gente. Sí, al parecer los dos veníamos por atrás. Flasheó, flasheó. Flasheó, flasheó. Lo ganamos. Aquí lo ganamos todo, aquí lo ganamos todo, gente. Uy, el flash de Bardom, todo tryhard, brother. Esta partida es next, el cazante dice. Oye, pero ¿cómo yo era el cazante? Eres top laner, whatever, brother, ya. Pero bueno, si bien no... Bien, bien, bien. Al final se lo hicimos, creo. No puede ser, man. Es increíble. Es increíble que me da un poco de miedo donde está la sientra. Sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí, hijo mío. No, mala idea. A ver, tengo item en poco tiempo. Si mato a la, si mato a la, a la sientra, tengo litemates. Pero pues quién sabe si se me regala, ¿no? A lo mejor le aculites a Woody's. No, estoy muerto, gente. Oh, damn. ¿Por qué siempre que digo una cosa sale la otra? Afuera de dame todavía no tengo tanto daño. Ay, se lleva la skill, la kill del bardo, bro. ¡Oh, por favor! Ay, man, es que me falta un poquillo de daño, man. Me da miedo meterme ahí porque siento que me está baiteando. A ver, ¿quién está baiteando a quién o qué? ¿Quién está baiteando a quién exactamente? A ver, a ver, a ver, un segundo, 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 un segundo que me muero. ¡Ay! A ver, mira, 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 qué buen copo, oye. La metió rica. Llevo, llego, llego. Uy, uy, espérense, espérense, ¿cómo? Se me mató. ¡Ay! Ya estoy, re, 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 seguía la gente. Mira, pobre, pobre Chaya. Mantigo las ellas que les pego, las ellas que les pego. ¡Uy, uy, 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 uy. ¡Ay! ¡Adiós! ¿Qué pensaron? ¿Que me iban a lanzar a la carta? No, vasito. Una Q y a mi mir. Ni me vieron, ¿eh? Ya, los de gane me vieron, los demás sí. Ah, no, sí me vieron. ¡Ay, sí me vieron! ¡Ah, sí me vieron! ¡Puta madre! Es el efecto, es el efecto me hi's, compro me hi's y me muero. Para serles honestos, no creí que me fueron, a ver. ¿Y qué hace la siembra aquí? ¡Faker! ¡Faker, ¡Faker, Faker! ¡Verga! ¿Ese escote que le salió, man? ¿Ese escote que le salió, brother? ¡A la verga, men! ¡A la verga, Tilín! Hace mucho que no veía a alguien usar ese escudo, man, de la lágrima. Pinche escudote del tamaño de Narnia, brother. Se muere, se muere. Yo la quería matar sin la R. Quería matarle con esa daga que está en el suelo, más mi E. Con electrocutar la mataba, seguro. Me acabo de dar cuenta que tengo 15 kills de 30. Tengo la mitad de kills del equipo, men. Lo de carrera en el top. Sí, man, y el tipo ya dejó de llorar, ¿no? Vamos, vamos, vamos. Pelea, pelea, pelea. Pelea, pelea. Pégale, pégale, Sindra. ¡Me muero! Dele, vanon, dele, vanon. No tiro te fea ya, ¿eh? Bueno, voy acá. Madre, no han visto. ¡Ah, Pinche slow que me metieron. Pinche slow que me metieron en el culo. ¡Ay, te mamaste, bardo! Hijo de perra, men. Maldita sea, man. Maldita sea, bardo, te odio. ¿Qué? ¿Qué? Matamos, gente. Creo que hay una FK. Ah, sí. Sí, efectivamente, está FK. Está FK, gente. O está FK, o está tipeando, o haciendo algo. Pero algo raro estuvo haciendo. Cuidadito, wassavoskis, cuidadito. atrápenla primero. ¡No! ¡Hija de perra! Era mi pentakill. No, debes probar un rato, gente. Está una partidita de Katarina que inicia jugando más la línea y trolleando, pero se remontó, ¿no? ¿Les gustó cómo remontamos? ¿Les gustó cómo remontamos esa partida? Ahora vamos a darle honor a Lalo, al bardo. Ahí tiene su daño, 40.000 de daño, gente. Habré trolleo contra Sindra, pero yo hice. Le apliqué el delicioso, gente, le apliqué el delicioso. Y a ver, los wards, ¿quién compró wards y quién no? No compró wards, el Jace. Merece perder, gente, merece perder. Pero ¿saben qué merecen? El chat de Twitch merece un saludo, gente. Manden un saludito a Twitch, a YouTuberino, a Facebook, a donde quieran. Ya saben, aquí en Twitch estamos en vivo desde las 3 p.m. todos los días, a menos de que les avise que prenda otra hora, pero cállene, dejan dejar su follow y queden atentos de cada string que empiezan a las 3 p.m. hora México y terminan entre las 7 p.m. hora México y 9 de la noche. Hay veces que acabaré más temprano a veces que más noche. Entonces, básicamente, cállene al Twitch, gracias por apoyar a la gente de Twitch, gracias por apoyar a la gente de Tik Toki que nos está convirtiendo esta partida y gracias especialmente a la gente de Facebook y YouTube que comparten estos videos y los likean bien ricos y bien deliciosos. En Twitch estamos en vivo desde las 3 p.m. todos los días a menos de que les avise que prenda otra hora, pero cállene, hora México y terminan entre las 7 p.m. hora México y 9 de la noche. Hay veces que acabaré más temprano a veces que más noche. Entonces, básicamente, cállene al Twitch, gracias por apoyar a la gente de Twitch, gracias por apoyar a la gente de Tik Toki que nos está convirtiendo esta partida y gracias especialmente a la gente de Facebook y YouTube que comparten estos videos y los likean bien ricos y bien deliciosos. ¡Uguu! ¡Gracias!